Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad Sombras nada más, acariciando mis manos Sombras nada más, en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu amor y mi amor Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos, tu voz Como luciérnaca llego tu luz y disipo las sombras de mi rincón Y yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad Sombras nada más, en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu amor y mi amor Que mueran de envidia toditos Que critiquen la forma de amarnos Que este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie así por así Que se mueran de envidia y de celos Los que nunca han amado de veras Que este amor que es la gloria del cielo No lo vive nadie, verdad que es así Dilo tú, dilo tú Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Dilo tú, dilo tú Que se llena tu pecho de orgullo Al sentir que mi amor es tan tuyo Que se mueran de envidia toditos Que critiquen la forma de amarnos Que este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie así por así Dilo tú Dilo tú, dilo tú Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Dilo tú, dilo tú Dilo tú Que se llena tu pecho de orgullo Al sentir que mi amor es tan tuyo Que se mueran de envidia toditos Que critiquen la forma de amarnos Que este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie así por así Van a mirar Deja que tus labios me vuelvan a besar Deja que tus besos ahuyenten las tristezas Que noche tras noche me hacen llorar Deja que la luz retorne a mi alma Para que lo triste se marche de mí Déjame sentirme dormido en tus brazos Para que mi ser se llene de ti Deja que mis sueños se aferren a tu pecho Para que te cuente cuán grande es mi dolor Déjame estrujarte con ese loco amor Que me tiene al borde de la desolación Deja que mis manos no sientan el frío El frío terrible de la soledad Quémame los ojos si es preciso vida Pero nunca...